Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Vencido y derrotado, casi desesperado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Creyéndose el gigante, yo estúpido ignorante Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Después que he comprendido que fui como un chiquillo Vuelvo a ti Vuelvo a ti Lo tengo decidido Lo tengo decidido, si es que aún no te he perdido Vuelvo a ti Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar Otros caminos quise andar y otros besos pude dar